¿Qué tal señores y señores? Sean bienvenidos al podcast del mundo tecnológico. Yo soy Héctor García, espero que disfruten muchísimo este capítulo porque tenemos muchos temas a tratar, muchos temas de qué platicar. Porque esta semana, nada más y nada menos, pues ya, Epic el día de hoy dijo, ¿sabes qué? Se confirma que Fortnite no va a estar en ningún dispositivo, en ninguno, ninguno que pertenezca a la empresa de la manzana. Es decir, la actualización y la nueva temporada de Fortnite no va a estar ni en iPhone, ni en iPad, ni en Mac. Y es que todo este tema se ha vuelto tan controversial que ya le dedicamos completamente un capítulo, justamente el capítulo 7. El capítulo pasado de la semana pasada fue dedicado precisamente a toda esta situación entre Apple y entre Epic, entre Fortnite, que es el juego de Epic. que realmente ya está llegando a un punto en el que está siendo nombrado cada semana y cada día, está habiendo noticias al respecto de ello. ¿Por qué? Y es muy importante detenernos aquí porque esto es justamente lo que va a definir el futuro de las aplicaciones. Al final de cuentas, Apple cobra el 30%, Epic no quiere que le cobren su 30%, entonces ¿qué está sucediendo? Pues básicamente se está metiendo en una lucha para defender ahora sí que a todos. Pero faltaría que más armas y más empresas se unan a la causa para que todo esto tenga el impacto correspondiente. Porque de otra manera simplemente sigue siendo un Apple. Le va a decir, ¿sabes qué? Pues yo sigo en mi postura. Suerte, encuentra otra aplicación, otra tienda de aplicaciones en la cual puedas promocionar tu aplicación de Fortnite. Porque aquí no va a ser. Y básicamente eso es lo que está sucediendo dentro de ese mundo. Pero pasamos a noticias muchísimo más interesantes y muchísimo más divertidas y alegres. Y es que ya Disney, a través de un tuit que realmente fue estrategia de marketing, pero ahí pusieron a través de la cuenta oficial de Disney Plus México. O bueno, no es México, sino es Latinoamérica. Pero decía el tuit más o menos así, entre corchetes, decía no publicar. Fecha oficial de lanzamiento en Latinoamérica, 17 de noviembre. Así es, escucharon bien. Todavía faltan 2, 3 mesesitos para que podamos tener Disney Plus dentro de Latinoamérica. Y qué opinar al respecto de este tema. Realmente me parece interesante. Me parece que va a ser una muy buena competencia. Y va a ayudar a que Netflix defina completamente su futuro. Ahora sí que Netflix se las va a ver muy, muy difíciles a mi consideración. Siento que el mercado se va a dividir. Y por eso, al final de esta sección, de esta noticia, voy a revelarles unos datos. Que ustedes hicieron favor de contestar a través de las redes sociales. Que por cierto, para la gente de YouTube van a estar apareciendo aquí. Y para la gente de Spotify, les digo que me pueden encontrar como arroba hgarram. Y siento que sí, va a ser un tema ahí medio controversial. Porque todos quieren acaparar todo en el mercado. Todos quieren, pues sí, ser como el anillo del señor de los anillos. El que domina completamente a todos. Pero pues no se puede. No siempre puedes tener tú completamente el control. Y es parte de lo que se va a dar cuenta. Netflix. Netflix tuvo un camino muy, muy solitario. Durante unos cinco años aproximadamente. En el cual no tuvo absolutamente nada de competencia. Era evidente. Era obvio que iban a llegar. Era obvio que iban a empezar a atacar. Temas como Hulu. Que empezaron a sacar ahí diferentes maneras de hacer y de utilizar el stream a su favor. También tenemos Amazon Prime Video. Tenemos también YouTube. Que sacó también su plataforma. Como tal para unos usuarios premium. Pero como que muchas, muchas empresas empezaron a tomar este modelo de negocio de Netflix. Y empezaron a ocuparlo en su beneficio. Y lo amoldaron precisamente a sus necesidades. Y me parece que Disney no es la excepción. Y ahora que tiene Disney un catálogo inmenso. E inmenso, inmenso, inmenso. Creo que va a ser una competencia muy, muy complicada. Y se vienen tiempos difíciles para Netflix. Ya que pues hoy en día las, las, las series que se vuelven tendencia a mi consideración no son tan buenas. Ustedes igual y díganme aquí en los comentarios. Escríbanme qué opinan al respecto de las series que están sacando Netflix. Siento que sus producciones, hay algunas que son o muy, 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 muy buenas. O sea, es muy extremista. O las otras son muy, 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 muy malas. Porque realmente son extremistas. De repente pueden salir con algo, pues ahora sí que muy, muy original. Como es el caso de Stranger Things. Como es el caso de Dark. Como es el caso de, bueno, no sé. Me viene una de en ese momento a la cabeza. Pero en Nola Holmes. No lo sé. Se me hace como un refrito. No lo sé. O sea, siento que es una historia que, que me podría, se podría decir que yo ya la vi en una serie llamada Sherlock Holmes. Precisamente de la BBC. Y creo que, no sé si, si tal vez yo me estoy equivocando. Y va a un diferente público. O realmente ataca al mismo público. Pero es un canal, no, no, no lo sé. Y realmente en Nola Holmes y todos los nuevos contenidos que he visto a través de Netflix como que me han decepcionado bastante. Y últimamente yo he visto muchísimo más Prime Video. Entonces, pues no lo sé. No lo sé. Siento que Netflix de verdad la va a pasar muy mal. Y además se rumora que los precios de Disney Plus van a estar aproximadamente en 129 pesos. Lo cual, pues es básicamente el paquete más, más, más barato de Netflix. Entonces, aquí empieza a incluir el precio, ¿no? Porque realmente cuesta 149, cuesta 149 el más básico de Netflix. Entonces empiezas a competir por precio. Empiezas a competir porque tienen todas las películas de Disney. Todas las de princesas. Todas las de las aventuras. Tiene, tiene Marvel. Tiene todo lo de Marvel. Lo cual, pues quieras o no, es muy, muy llamativo. Nos dejaron muy, muy, muy encantados con Endgame. Y luego súmale que las nuevas historias se van a contar a través de Disney Plus. Es decir, todo lo de la Bruja Escarlata. Es decir, nos van a narrar una historia completamente diferente. Que después vamos a ver en el cine que va a ser la continuación de lo de las series. Entonces, si te perdiste lo de la serie, te vas a perder detalles súper importantes. Entonces, como que ahí empiezan a clavarte. Luego cosas, también la serie de Black Widow. ¿Quién más va a estar? Falcon. Falcon creo que también va a estar. Entonces, son como los secundarios de Avengers. Pero con una serie que seguramente nos va a dar mucha, mucha información. Y vamos a descubrir detalles muy, muy interesantes de estos nuevos personajes, entre comillas. Que seguramente nos van a impresionar y nos van a impactar. Y sobre todo, la mayor saga de la historia, a mi consideración, Star Wars. Va a estar presente en Disney Plus. Entonces, uno, ya se llevaron así todo el paquete de películas. Al mínimo, les han de haber quitado unas 100 películas, series y demás a Netflix con todo esto de Disney. Y luego súmale que tienen todo este nuevo contenido de Mandalorian. Que su primera temporada fue completamente un éxito. Que guardaron perfectamente el secreto de Baby Yoda. Hay muchos detalles que de verdad se le va a complicar a Netflix. Pero, para quien no se le va a complicar. Es para Google Chrome. Que está trabajando en una herramienta. Que se llama, o bueno, más bien es un proyecto que se llama Google Kaleidoscope. En el cual, justamente, tú vas a poder incorporar tus tres aplicaciones. O tus servicios de stream, más bien. En este mismo lugar. Ojo que faltan muchos detalles. Yo también tengo dudas. Tengo, pues, cuestionamientos. Porque no sé si, si combino Amazon Prime, Disney Plus y Netflix. Todos mis gustos se combinan exactamente. Y me va a arrojar como algunos resultados. Todavía no se sabe mucho de este proyecto. Pero lo que sí va a estar interesante. Es que en esta misma página. Tú vas a página o extensión. Porque todavía no dan más detalles. Pero este proyecto Chrome Kaleidoscope. Lo que va a buscar es que, les digo. Puede que sea una página. Pero en la página. Puede que sea una página o una extensión, quiero decir. Pero en la página. O extensión. Vamos a tener como tal. Pues justamente nuestros tres servicios. O todos los que nosotros tengamos activos, evidentemente. Y ahí, en esa plataforma. Vamos a poder almacenar todas nuestras películas y series. Para que no tengas que estar brincando de una a otra. Entonces, tienes un catálogo muchísimo más amplio. Tienes muchísimas más opciones que vas a poder encontrar ahí. Y, pues, la comodidad. De que, al final de cuentas. Si tú quieres irte a una serie de Netflix. Una de Prime. O de Disney Plus. Pues simplemente mueves tantito más el control. Todavía, les digo. No se saben muchos detalles. A mí lo que me encantaría. Es que sí fuera combinado. Que sí viniera un catálogo combinado. Que tus gustos aparecieran combinados. Un poquito como la sección que tiene Netflix. De coincidencias. O como para ti. Cosas así. Y que las coincidencias. Sí mezclaran las tres plataformas. Estaría súper interesante. Que tuviéramos lo mejor de Amazon Prime. Lo mejor de Netflix. Lo mejor de Disney Plus. Para ti. Y que seguramente vas a disfrutar. Eso me encantaría. Me encantaría. Y cabe mencionar. Es importante decirlo. Que todos los cobros son por aparte. O sea. Este proyecto. No va a funcionar. Como que tú pagas Google Kaleidoscope. Y tienes acceso a las tres. No, no. Lo que busca. Es que tengas. Ahora sí que. Una biblioteca. En donde estén todas. Pero. Tú. Compras el servicio por aparte. O sea. Google nada más te lo administra. Por así decirlo. Pero. Realmente. Tú. Lo compras por separado. Y ahora sí. Vámonos justamente aquí. A la encuesta. Que hice a través de mis redes sociales. Les recuerdo. Arroba HGarram. En Twitter. Pregunté. ¿Contratarán Disney Plus? El 50% me dijo que sí. El otro 50% dijo que quiere Netflix y Disney Plus. Es decir. No van a cancelar en lo absoluto Disney. Perdón. No van a cancelar en lo absoluto su cuenta de Netflix para tener Disney Plus. Entonces. Pues bueno. ¿Qué podemos deducir de esto? Que la gente está dispuesta a gastar y a tener aproximadamente un gasto mensual de 350 pesos para poder tener ambos servicios activos. Y por otro lado. A través de mi Instagram. Pregunté. ¿Quiénes van a contratar Netflix? Perdón. Disney Plus. Y 31 personas me dijeron que sí. 8 personas me dijeron que no. Que ellos se van a quedar con Netflix. Y 6 personas dijeron. ¿Sabes qué? Yo prefiero Amazon Prime Video. Entonces al final de cuentas. Como que. Mucha gente. O por lo menos la gente que contestó y participó. Muchas gracias a todos los que participaron. Quiere contratar Disney Plus. Está muy interesado en este servicio. Entonces volvemos a lo mismo. O sea. Kaleidoscope. Este proyecto de Google. Va a funcionar muchísimo para toda esta gente que va a tener todos estos 3 servicios activos. Y por otro lado. Va a estar muy interesante la competencia que Netflix va a tener. Y se las va a ver. De verdad. Muy muy difíciles. En los próximos años. Yo creo que en el momento en el que se prende el switch de Latinoamérica. Netflix va a sudar frío. Y con eso pasamos a esta noticia. Con respecto a que BlackBerry. Así es. BlackBerry. Ya saben. Vivian. Vivian. Tupin. Etcétera. BlackBerry. Va a regresar al mercado telefónico. Y es que. Anunciaron que para el 2021. Ya van a estar de vuelta con un nuevo teléfono. Y tú dirás. Oye. Pero. ¿Cómo es posible? O sea. BlackBerry ya estaba. Más allá que para acá. Yo pensé exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque realmente BlackBerry desapareció. No supimos más. Se tardó muchos, 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 muchos años. Es decir. Toda su vida. En querer involucrar todo el tema de BBM. Que era su fuerte. Que era su core. Que era lo que le podía seguir nutriendo. Y seguir generando mucho más. Se tardó. Y no lo quiso soltar. Y no quiso ofrecérselo a demás aplicaciones. A otras empresas. Etcétera. Etcétera. Y se hundió. Se hundió con el barco. Se hundió hasta el final. Y ahora resulta que en 2021 van a sacar un nuevo teléfono. Me parece que son patadas de ahogados. Pero. Aquí lo interesante y lo importante. Es que este nuevo teléfono. Y escuchen bien. Escuchen bien. Este nuevo teléfono. No va a ser completamente táctil. ¿Qué? Así es. No va a ser completamente táctil. Resulta que este teléfono va a tener teclas físicas. Uy. 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 Me parece que de verdad son patadas de ahogado. Me parece que. Si lo quería hacer. Si lo quería haber hecho bien. Debió haber mejorado en los últimos años que sacó dispositivos. Y hacerlo a la perfección. Y decir. ¿Sabes qué? Vamos a apostarle muy muy en grande. Pero ahorita ya. En 2021. Sacar un teléfono. Con teclas físicas. No lo sé. O sea. No. No lo sé. Me parece que. Incluso el. El viejito. El viejito. El más anciano de alguna empresa. Que pudiera decir. Oye. ¿Sabes qué? Pues tal vez. Por. Por la generación a la que pertenece. Se le complica. Como todo el tema touch. Ni siquiera esa persona. Considero. Que ya está. O sea. Que está. Emocionado. Para dar ese salto hacia atrás. Y decir. ¿Sabes qué? Yo quiero mis teclas físicas. Realmente. Era. Horrible. Yo no sé por qué. Toda la gente. En. Nace. O sea. Bueno. Por lo menos a mí me tocó. En la época de secundaria. Secundaria. Slide prepa. Que todo el mundo quería tener. El Blackberry. Y. Yo lo detestaba. De verdad. De verdad. Y. Ahí. Fue más o menos. Cuando sale. El iPhone 4. 4. El 5. Más o menos. 4 o 5. Y. Realmente. Era hermoso. ¿No? No. No entiendo. Por qué. A la gente. Le gustaba Blackberry. Me parece. Que lo de. BBM. Fue una buena opción. En su momento. Pero hoy en día. Hay tantas otras opciones. Está WhatsApp. Está Telegram. Que por cierto. Telegram. Se me hace. Una aplicación. De lujo. De mensajería. Que. Tiene muchísimo. Más potencial. Del que ustedes creen. Pero. Desafortunadamente. La gente. Todavía sigue. Tan arraigada. A WhatsApp. Que. Que simplemente. No creo que lo quiera dejar. Para la gente de YouTube. Les voy a dejar. Por aquí. Una liga. Para que vean. Ese video. Del por qué. Del. O sea. De. Que les explico. Que les cuento. Por qué Telegram. Es mejor que WhatsApp. Y para la gente. De Spotify. Lo pueden ir. A buscar. Directamente. A mi YouTube. A mi canal. Arroba. H. Garram. De igual manera. Voy a tomar. Tantita agua. Ya se me está resecando. Horrible. La garganta. Tomen agua. No dejen de tomar agua. Y. Les comentaba. Justamente. Con. Con respecto. Al tema. De Blackberry. No creo. Que vaya. A ser un gran éxito. Y en caso. De que lo llegara a ser. Realmente. Me va a sorprender. A mi. Por completo. Porque. Siglo 21. 2021. No creo. No me imagino. Como alguna función. En específico. Que. Pudiera servir. Para más. Supongo. Que un. Un manejo de Excel. Podría ser. Como alguna de las soluciones. Pero. Me parece. Que Excel. Se puede manejar. Bastante bien. Con un teléfono touch. O sea. O no encuentro. La ventaja. O el beneficio. Por más que lo pienso. Y lo pienso. Y lo pienso. No encuentro un beneficio. Realmente. Importante. Y que resalte. Entonces. No lo sé. No lo sé. Y bueno. Ya. Para finalizar. Este capítulo. Este podcast. Les quiero comentar. Al respecto. De que Elon Musk. El. El gran. Elon Musk. El CEO. De Tesla. Starlink. Neuralink. Realmente. Ahora. Este viernes. Este viernes. Que déjenme ver. La fecha. Para confirmarles. Perfectamente. Cuando va a ser. Este viernes. 28 de agosto. Se dice. Que el queridísimo. Elon Musk. Va a dar. Una demo. De su nuevo proyecto. Que se llama. Neuralink. Que es esto. Neuralink. Es básicamente. Un aparato. Un dispositivo. Que se conecta. Como. Vamos a decir. Como un aparato auditivo. Con un auxiliar auditivo. Que se conecta. Directamente. Las ondas cerebrales. Y. Con él. Vas a poder realizar. Diferentes trabajos. Es una interfaz. Entre el cerebro. Y entre la máquina. Todavía no. No se conoce. Tantos detalles. Y la demo del viernes. Seguramente. La va a romper durísimo. Es muy. Muy importante. Que. Que no se la pierdan. De todas formas. Yo les voy a comentar. Todo lo que vea al respecto. Ahí el viernes. Y seguramente. Vamos a estar platicando. De este tema. El próximo capítulo. Del podcast. Porque. Elon Musk. Es el nuevo genio. De esta generación. De esta generación. Y lo está haciendo. Increíble. Él. Independientemente. De que le salgan o no. Las cosas. Es una persona. Que intenta. Que propone. Que quiere revolucionar. Realmente el mundo. Y lo está haciendo. Me recuerda. Vamos a decirlo así. Pero me recuerda a Steve Jobs. O sea. Sueña en grande. Intenta hacerlos. Y alcanzar sus sueños. A más no poder. Y eso me gusta. De este. Personaje. Porque. Pues también. Aquí le pone a su hijo. Ese nombre. Que le puso. Ni siquiera. Lo puedo mencionar. Pero es como. AX. Guión. Pero bueno. Al final de cuentas. Elon Musk. Es una mente brillante. A pesar de que le haya. Decidido poner ese nombre. A su hijo. Y. Pues bueno. Eso. Eso. Con eso. Con este tema. Con este último detalle. Con este último dato. Acabamos el podcast. El capítulo 8. De esta semana. Espero que les haya gustado. Si les gustó. No olviden compartirlo. Con todos sus amigos. Conocidos. Y familiares. Además. Los invito. A que se suscriban. A mi canal de YouTube. A mí encuentran como. Arroba HGarram. Y ahí. Bueno. Realmente como HGarram. Sin el arroba. El arroba HGarram. Es para todas las redes sociales. En las cuales. Siempre estamos platicando. De temas de tecnología. Diario. En Instagram. Y en TikTok. Les platico las noticias. Del mundo tecnológico. En Twitter. Abrimos debate. Para que. Se preste la conversación. Y podamos discutir. Los temas que están sucediendo. El día a día. Y. Además. Espero. Que. Que le estén pasando a todo dar. Ahora sí. Me quedé sin palabras. Espero que tengan un excelente. Y maravilloso día. Yo soy Héctor García. Y nos vemos en el siguiente episodio. El episodio 9. Ya será. Ya casi le ganamos a Star Wars. Nos vemos en el siguiente episodio. Porque. Ya estoy diciendo cosas que ni alcanzo. Soy Héctor García. Espero que tengas un gran y excelente día. Nos vemos en el siguiente episodio. Y desde aquí les digo. Shut. Down.